Seguimos haciendo un recorrido por la ciudad de Nueva York. Vamos a entrar a la parada del tren para regresar a nuestro destino. Aquí estamos viendo la 42, uno de los sitios emblemáticos de la ciudad. Aquí en Nueva York usted puede ver la belleza de la gente en una ciudad que he visitado por todo el mundo. Estamos en la 42, uno de los sitios emblemáticos de Nueva York. Aquí estamos viendo todo lo que pasa aquí en esta ciudad con un panorama muy amplio de lo que pasa en la ciudad. Aquí están los principales museos, el Museo Aladín. Y aquí está el Madame Tusson también en la 42 con séptima. Aquí está el Madame Tusson que es el Museo de Cera de la ciudad de Nueva York. Un recorrido especial para usted debater o limitarlo.